Ay, Memen, a ver, tómala, tómala, te voy a disparar, oh, toma, toma unas, unas termitas, oh, ya me caí, oh, ay, 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 tengo que revivirme, tengo que revivirme, ay, ya estoy revivido, ya no estoy morido, ay, Memen, tengo que huir, oh, me subió, diablos, ontas, ontas, ay, ontas, ay, ay, se pega duro, Ay, Memen, ay, Memen, tengo que correr a través de este pasillo mágico misterioso y correr como la rata que soy, oh, Memen, a ver, a ver, a ver, ontan los enemigos, tómala, oh, sí le di, ay, tengo que volar, tengo que volar porque soy Superman, ay, Memen, me estoy ahogando en el gas, estoy morido, ay, ya estoy bien morido, Amén.